Música Otra vez en un hotel y otra vez en Madrid Esto es una gozada Con terraza y todo Ay Di mamá Yulen Mamá Mamá No te rías que quiero que hables Mamá 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 Sinvergüenza Que no estoy jugando contigo Que te estoy enseñando a hablar ¿Qué haces? Mamá Mamá Vamos tesoro Sí Que lo has hecho muy bien Los pies zúquiz 2 de julio Yulen Satisfecho Escenario diferente Voy a actualizar como está la situación Ahora mismo Bueno no tenéis mucho en cuenta mi cara Porque he pasado toda la noche sin dormir Trabajando Sí Trabajando Ahora mismo son las 3 de la tarde Sigo sin dormir Esta es la novedad Vamos a estar en Madrid Desde el 1 de julio Hasta el 14 de agosto Voy a ver si lo voy explicando bien todo Paso a paso Para que se pueda entender Porque esto tiene bastante historia Tanto como estamos ahora Tanto porque hemos planeado hacer este viaje a Madrid Quienes vienen siguiendo el canal Nuestra familia Ya sabéis como está la situación ahora mismo en nuestra casa Yo vivo con todos los peques en Pamplona Mientras Ayrich está en Madrid entre semana Viene nada más que los fines de semana Por motivos de trabajo Entonces claro Se nos planteaba el verano De decir Jolín Ahora que es verano Que los niños no tienen colegio Que en realidad no tenemos compromisos de nada Pues nos daba bastante penita El seguir yo en Pamplona Con los pequeñines Ayrich aquí en Madrid Yo siempre lo he dicho Y realmente sigo fiel a ello Que mi propósito ahora es Dedicar el máximo tiempo posible a mis hijos Ahora que están en una etapa en sus vidas Que me necesitan tanto Que son tan dependientes Creo que les va a influir tanto Ese contacto continuo con la mamá Y bueno En ese sentido Pues yo estaba bien en Pamplona Sin embargo Cada vez se me está haciendo más duro El hecho de No compartir estos momentos Con su padre Llevar una vida Al fin y al cabo De padres separados Nada más que le ven a Ayrich El fin de semana Y no es el modelo de vida Que me gusta Le he hecho mucho en falta Ya no en el aspecto de Trabajo Que pueden dar los hijos en sí Porque a mí este jaleño continuo Me encanta Me encanta Estar de aquí para ir a con ellas De volverme loca Entre comillas De no parar en casa La organización la llevo Mucho mejor De lo que esperaba Y pues yo me lo paso a pipa No me refiero a este tema A ocuparme de ellos Sino más al tema Emocional De De sentirme Acompañada En el desarrollo De mis hijos De comentar las notas de Aymar Por teléfono De enorgullecernos De la nueva palabra Dirati De volvernos luego Con la nueva trastada Dirati De que Julen Eche sus primeras visitas Y compartir todo esto Por vídeos Por fotos Con su padre Me resulta Súper frío Viendo ya que se acerca el grano Pues nos propusimos Oye ¿Podemos darnos este tiempito Para cambiar esto? A ver si podemos Al menos Ya que en Pamplona No es posible Por motivos del trabajo de Ayrich Estar todos en Madrid juntos La opción de irnos así Sin más En una estancia larga En Madrid Con su consecuente alojamiento Con todos los que somos Se nos escapaba de las manos Yo estuve trabajando Hasta el mismo día Que me fui a Pamplona En una clínica Y decidimos Llamar a la clínica Pregunto Por si tiene algún turno de noche Si vengo Es pudiendo compatibilizar Los trabajos de Ayrich Y el mío Para encargarnos de los pequeñines Yo ofrecí la clínica En la que había trabajado Esa disponibilidad Y afortunadamente Sí Me ha ofrecido El trabajo Con lo cual El trabajo Para pagar Nuestra estancia Aquí en Madrid Esperamos Pese a todo Poder disfrutar De estos días No como un día más De trabajo De vida cotidiana Como cuando vivíamos en Madrid Sino tomarnoslo Este viaje a Madrid Como un viaje Turístico Y aprovechar Y aprovechar para hacer cantidad De cosas Con los peques Cogimos un apartamento Para esta estancia en Madrid Hasta el 14 de agosto Pero así De última hora Totalmente de esta semana Y se nos ha quedado La primera semana de julio Que ya no podíamos contar Con nuestro alojamiento Muy a nuestro pesar Porque al fin y al cabo La idea Era estar todos juntos Aquí en Madrid Estos días Lo que hemos tenido que hacer Ha sido Venir esta primera semana Nada más Que con Julen Con el chiquitín Los niños Se han quedado Los primeros días Estarán con mis padres Hasta el 4 de julio Y del 4 al 7 de julio Estarán con los padres De Arich El 7 de julio Iremos a buscarles A Pamplona Y ya no estaremos A todos Y sí que estaremos Ya el resto del tiempo En nuestro apartamento Ahora estamos En un hotel Certita de la calle Alcalá Os voy a contar ahora Porque es un poco caótico Todo el tema este De la llegada Acabamos de instalarnos En el hotel Arich hasta las 5 Que no sale del trabajo No va a aparecer por aquí Él lleva desde el lunes En Madrid Ya pues en el piso En el que está viviendo él Nosotros Julen y yo Vinimos ayer martes En Renfe Llegamos por la tarde Lo justito Quedé con Arich Para dejarle a Julen Y yo ya me fui a trabajar He pasado la noche trabajando Y ahora nada más salir A las 8 de la mañana He quedado otra vez Con Arich Para recoger A Julen Nos hemos dado Un paseito Por Madrid Acabamos ahora De llegar al hotel Como hasta la 12 No se podía hacer el check-in Yo estoy sin dormir Y voy a seguir Sin dormir Otras 24 horas Porque me toca También esta noche Trabajar Hasta el día 7 Vamos a estar En este hotel Y entonces El día 7 Ya sí que Nos volvemos a Pamplona Que además coincide Con San Fermín Así que Sacaremos el pañuelico Y por la más fundita Que disfruten con nosotros Los niños de San Fermín El día 6 Lo pasarán con sus abuelos Que lo van a pasar Bomba también Ellos felices Y encantados Con sus abuelos Y el día 8 ya Así que Os volveremos todos Aquí a Madrid A nuestro apartamento Que hemos alquilado Hasta el 14 de agosto Yulen ya se ha terminado Todo hecho pipi Se ha quedado Muy satisfecho Ahí trabajando En su despacho De lunes a viernes Yo trabajando De noches De 10 A 8 De la mañana A días alternos Tengo una planilla Un tanto de locos Unas noches muy seguidas Otras ya más de libranza Y así vamos a estar trabajando Pero ya os digo Que yo Encantada Que yo he utilizado Este trabajo Para poder estar aquí Todos juntos Los 6 En familiar Y Es lo que más ilusión Me hace Es lo que anhelo Y lo que más deseo Bienvenidos a este trabajo Si nos permite Estar aquí en Madrid Cuando la yo era chiquitita Y trabajaba así en Madrid Que hemos estado mucho tiempo así Que cuál es el problema De este tipo de horarios Uuuuh Muy bien corazón Tú echa los aireitos Uy Que así como Cuando trabajas de noche Descansas por las mañanas Yo no puedo descansar Vamos Yo cambio mis ciclos Y en lugar de ser De 24 horas al día Se convierte a ser De 48 Yo creo que lo voy a llevar bien Porque con Laia He estado muchísimo tiempo así Cuando era más pequeñina Y aunque a veces Y aunque a veces se hace un poco pesadote Pues El cuerpo se hace Al final lo aguantas Y a ver si podemos Hacer todas las actividades Y disfrutar bien de estos días El 14 de agosto Coincide con el inicio De las vacaciones Estivales de Ari Nos volvemos a Pamplona Estamos un par de semanitas Allí en Pamplona Ya Pues viviendo O de vacaciones Como se merece Pero en nuestra casita Además en agosto Se está bien en Pamplona Porque no hace un calor Tan tan achicharrante Y la primera semana De septiembre Nos vamos a Gerona Ay madre Que se apaga Bueno Si habéis visto La lista de vídeos De un día Nuestra vida del año A ver Yulen ¡Pum, pum, 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 pum! Jajaja Jajaja Pum, pum, pum Pum, 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 pum Pum, pah, pum, 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 pum Jajaja ¿Adi ases perrireitas? Jajaja Jaja Gracias por ver el video.